En la calle vacía ya no brilla el sol ni mueren a polas El viento ya no corre porque está cansado de tanto volar, volar y volar No sufran por mí, sé lo que me hago Me vuelvo de hierro y nada a Dios que me parta Partí de viaje a un mundo lejano Cuando volví a mi sitio nadie me conoció Yo no he cambiado, sigo siendo el mismo La cara más dura, los ojitos más claros Me brilla la luz de pensar que mañana yo seguiré siendo igual Tras mil caminos no matan el hambre ni el niño, me cambia yo sigo a mi manera Si no me encuentras por mí no te preocupes que yo sigo siendo igual Y se morirá el mundo, se secarán los mares y se apagará el sol Todo se acabará, se quemará la rama y el de la primavera Y un rato rompió la madruga de su pena Pero nadie romperá llorar Nada me podrá cambiar En la calle vacía, caloría, sol y mueren a las poras El viento ya no corre porque está cansado de tanto volar, volar y volar No sufre por mí, se ve lo que me hago Me vuelvo de hierro y nada a Dios que me parta Partí de viaje a un mundo lejano Cuando volví a mi sitio nadie me conoció Yo no he cambiado, sigo siendo el mismo La cara matura, los ojitos más claros Me brilla la luz de pensar que mañana Yo seguiré siendo igual Tras mil caminos no matan el hambre ni el niño, me cambia yo sigo a mi manera Si no me encuentras por mí no te preocupes Que yo sigo siendo igual Y se morirá el mundo, se secarán los mares y se apagará el sol Todo se acabará, se quemará la malla de la primavera Y un rato rompió la madrugada y su pena Pero nadie romperá llorar Nada me podrá cambiar En la calle lo hacía, ya no había el sol y mueren a las bolas El viento ya no cone porque está cansado de tanto volar Volar y volar No sufre por mí, se ve lo que me hago Me vuelvo de hierro y nada a Dios que me parta Partí de viaje a un mundo lejano Cuando volví a mi sitio nadie me conoció Yo no he cambiado, sigo siendo el mismo Pero ya que ahora no todo el solito va claro Me ríe la luz de pensar que mañana Yo seguiré siendo igual El viento ya no corre porque está cansado de tanto volar, volar y volar El viento ya no corre porque está cansado de tanto volar, volar y volar El viento ya no corre porque está cansado de tanto volar, volar y volar El viento ya no corre porque está cansado de tanto volar, volar y volar